La verdad es un éxito. Nunca he visto tantos productores justamente en estas cosas. O sea que hay necesidad de arreglar esto. Porque es todo un problema. Uno vive el productor y estamos en estos momentos muy... Se cuesta para cobrar, cuesta para todo, porque está mal la situación. Está muy mal. Muy mal y acá nadie apelota nada. Todo... no sé. ¿Un movimiento donde se siguen sumando productores? ¿Usted que es de esta zona, ha visto que la mayoría están presentes en esta movilidad? Acá es impecable, la verdad. Nunca he visto los productores a acercarse a esto. Entonces veo que hay interés en solucionar los problemas porque hay problemas graves. Para que no se notan porque se anda. Pero se anda mal. Se cuenta que uno nomás que es contratista, tenés que ir a cobrar y ya no cobras como antes. Antiguo yo y cobraba, en el tiempo de las bonanzas cobraba bien. Ahora tenés que esperar las cosechas muchas veces. Porque uno hace el trabajo y hay que cobrar el contado. Y tenés que esperar las cosechas para cobrarlo, entonces ya no es lo mismo. Está complicado esto. Complicado. ¿Cómo han evaluado las respuestas que ha habido desde el gobierno? Por ejemplo, esas medidas que anunció el presidente. Malísimamente. Pésima. Pésima. Cosa que parece que nunca estuvieron en el campo, ni les importa el campo. Algo que es raro eso. Algo feo. ¿Había vivido algún movimiento así de los sectores productivos para tratar de conseguir mejoras? O sea, hubo en el 2000 y pico, hubo, pero yo estaba cuando yo estuve muy enfermo. Entonces no, que tuve una miplica que es jodido. Entonces, ahí dice que hubo, pues yo no me acuerdo de nada. Recién ahora me estoy enterando de todo eso. Me acuerdo de esto que fue el primer vez. Tengo 57 años y el primer vez que veo esto. Y que veo la gente realmente echando para adelante. Y el gobierno no nos lo da pelota. Eso lo veo clarito y veo que no nos van a dar pelota. No sé por qué, pero se me ha puesto que no. Porque no hay interés, no importa. Hay un tiempo rarísimo. ¿Entiende que tiene que seguir tomando medidas si no hay respuesta? Pienso que sí. Pienso que sí. Hay que seguir para adelante. Esto no se puede quedar acá. Hay que seguir para adelante. ¿Y aquí de esta zona van a ir también a Durazno en estos días? Digo que va a haber una reunión con los representantes de todas las zonas. Pienso que sí. Yo cuando me digan, salgo. Si hay que ir en el mosquito, salgo en el mosquito. Hay que darle para adelante. Estamos en esto. Estamos en esto. No queda otra. ¿Cómo fue la vigilia de anoche? La participación. Bueno, cuénteme un poco. ¿Cantaron el himno y demás? Sí, se cantó el himno. Después se cenó. En cada día se hizo un guiso carrero nomás que se llama. Se comió bien. O sea, nada más. No hubo nada del otro mundo. Todo bien. O sea, comer hay que comer. Nada más que eso. Que de repente lo llaman como que es una joda. No, no es joda ninguna. Es que se llama porque es genial. Y ahí está.